Que se aguanten todos los que hablaron mal de mi Despues que yo me puse se pusieron dos pa mi Todos y todos tus coros quieren trabajar pa mi Si lo tenaste de Madonna toma cajita feliz Estamos burlao, estamos desagastao Cuenta lojero que me ha dado, yo estoy tripeado Estamos burlao, estamos desagastao Cuenta lojero que me ha dado, yo estoy tripeado Burlao, burlao, diga quien lo diga, bateando gorrones estamos fuera de liga Yo sigo en la mía, gaseando avería, joseando lo mío de noche y de día Ven con tu cuarto que esto no se fría, no me hables de gente chonpao, no confía Cuando no el valor mandarlo policía, después te saluda con su hipogresía Sigo facturando cabrón, mi meta llega al millón Siempre activo tengo decisión, y pa buscarlo se sobra el valor Ay, 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 llego y me ha tostado El nombre de la ritmo que suena en todos los laos Al querer matar sin estar pecao Deja pisarnos hasta asultado Ay, 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 llego y me ha burlao Tengo guardia espalda por todos los laos Con mi derecho hasta todos nos caos Por las pistas murió el pecao Por las pistas, por las pistas, por las pistas, por las pistas, murió el pecao Por las pistas, por las pistas, por las pistas, por la boquita, murió el pecao Estamos burlao Estamos desagatado Cuenta loquero que me ha dado Yo estoy tripeado Estamos burlao Estamos desagatado Cuenta loquero que me ha dado Yo estoy tripeado Muchos me preguntan como que yo sigo en esto Pero yo puedo hacerlo porque me gané respeto Digan lo que digan, yo soy el más duro neto Y tu mujer me puso clara, le gusta como le meto No sé que tú sabes loco que yo soy el vagano Me reputo de Osea ser dominicano Me metí en el bifo fumándome un habano Y con el arrimo que yo sigo metiendo mano Estamos burlao en todos los barrios Bloques calentones de los tigers Cuando yo quiero un coro ya más años y se los parto El problema era en los cuartos Ahora me dan rega pa' guardarlos Me puso pa' invertirlos Yo quiero multiplicarlos Al baile chalito, tú sabes que pa' explotarlos Pero no me aloco los míos, quiero guardarlos Frio en todos los barrios, frío a tetera Frio en todos los barrios, frío a tetera Frio en todos los barrios, frío a tetera Pero no me aloco los míos, quiero guardarlos Pero no me aloco los míos O'Donnell, estamos burlao La feira en mi bolsillo estoy ligado Pa' buscarme en mi cuarto, estoy programado Estamos coronao, yo siempre mato la liga Yo no estoy pendiente de lo que la gente diga No pueden consumir y me quieren llevar la mía Háblame de la movie, del dinero y la bebida Ya no damos gotora, las mujeres se nos tiran Y el art estamos open, nos buscamos todos los días La calle la corona, sigo controlando y re del trono El primero que se pasa es lo de tono Aquí la tenemos, porque si somos y la ponemos Ustedes no salen el disco, fue porque caminaste paloma Que se aguanten todos los que hablaron mal de mí Después que yo me expuse se pusieron dos pa' mí Todas tus cuerdas quieren trabajar pa' mí Si lo tenete de más, tú no tomas cajita feliz Esto está lleno de lambones Un trato de gente falsa, hablando baby No pime ni de cupones La pita usted te la lleva en patrones Cuando me roba tus chones No te espantes en esos cajitos de condones Es que estamos burlaos Estamos desacatados Cuenta lo cuero que me ha dado Yo estoy tripeado Estamos burlaos Cuenta lo cuero que me ha dado Yo estoy tripeado Estamos burlaos Estamos desacatados Cuenta lo cuero que me ha dado Si Yo estoy tripeado Ay, 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 ay La Cree Monkey Y bajé con el productor mago Hey New Music A mí me dicen el Pichibón Pero yo soy Pichibón Wuh, Wuh El Duende Music Bloque 11 a la vaina O'Donnell Dímelo Chauti Yo soy Weaver La Metralla Wiki Record La verdadera compañía K-E-I-S-I Los Chamaquitos de Bermúdez Yo... Chongo, chongo, la pata nueve Ay, 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 ay En la unión es que está la fuerza Las Estrellas de Bermúdez